El juego Aviso interno Entrega de suministros en camino Eh, me deja de brincar tu El juego El juego El juego El juego El juego Ponde cojite Pero para que te sale Te tienes que abrir una cuenta El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Yo creo que yo no lo puedo ganar ¿Qué tal? El te ha visto la buena de todas maneras mani Que lagueo mani Mira, mira Oh si Vamos a cambiarlo, ven Eso es lo que tu quieres que he hecho Wey, te hablo contigo Eso que he hecho Deja de brincar Deja de brincar Mateo Mono Tu no, llegando a brinque Si Freco Freco tío Freco Freco tío Freco tío Tak Adiós 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 ¡Suscríbete! Se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura indicada ¡Maldita madre! 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 Ese tipo tiene un sniper Yo te lo dije ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! No ¡Maldita madre! Loco ¿Tú no confía en mí? Yo confío en mí Yo ha ganado el juego Yo no soy novato papá Olvidate de eso Es que yo me quedo Si tú me haces morir con la estupidez del otro día Pues yo me voy El otro día me hizo morir, loco No estoy oyendo que me hizo morir el otro día Es un cojono, mani ¿Por qué le estoy diciendo que me hizo morir? ¿Y él cree que yo no estoy oyendo eso? Cuenta, JUGS Un vajador, fecha una toda No, no, no No, no Está bien, eres mío granny Es lo que quiero Si, pots, Cuquis Vo欸 array Cuquit la Cuqui Claes trick mamá Párate ahí otra vez, maldita madre. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. . Uepa, esto me venga de lambón a joder la vaina muchacho. . El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. 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 Pónganse a salvo.